Buenas noches, la Dirección de Cultura del Garo, su director Rubén Calle, su coordinadora Trinidad Parra, la tertulia de Poetas Luis Estos, con su director Carlos Toro, conversante, su directora de Oral Arte, de Oralú del Garo, le dan la bienvenida y tienen el dolor de tener hoy a la escritora y poeta, Mónica Patricio Osa. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, dado le a los saludo, yo solamente tengo que agradecerle a todos ustedes, el tiempo la acompañé. Con uno que hubiese quedado es suficiente para empezar y valoramos que ustedes estén aquí. Carlos, te agradecemos que nos hayas brindado tu espacio, pero más que tu espacio, yo también quería que Patricio ya conociera a los escritores de Envigado, a mis compañeros, mis maestros y compartir contigo el honor de tenerla aquí en Medellín, que ha hecho un gran esfuerzo ese viaje tuyo del Parlamento hasta acá, porque ya viene de Cartagena, ya de Montería y meterse ese viaje hasta acá, te lo agradecemos mucho. Muy buenas noches. Agradezco a Débora la invitación a la compañera de Cali, agradezco en el sentido de que la literatura no debe tener pequeños vínculos, sino que debe romper con la cantidad de obstáculos que tenemos, debe ser totalmente libre y abierta hacia el mundo. Bueno, es muy placentero para nosotros tenerla aquí en nuestro taller de poetas y siestos, porque es un derrotero más que vamos marcando nuestra existencia. La poesía no debe quedarse solamente en este lugar, debe trascender y debe pasar a otras esferas. De antemano, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a Débora. Bueno, Débora. A Carlos, muchas gracias. El espacio de obra es registro otro día, pero en vista de que se hacía un periculo saliendo desde Cali hasta Barranquilla, donde tuvimos la oportunidad de estar en la biblioteca Bibliopaz, de ahí pasar al Parlamento. Estuvimos también en Cajamar, en Ciena, en Magdalena, en Secar, anoche en Montería y hoy aquí. Y para poder terminar ese ciclo, fue gracias a Débora y gracias a Carlos que se dio su espacio, su taller. Es algo que registra muy hermoso de tu parte y del cual estoy muy agradecida. ¿Qué les cuento? Nací en Buenaventura, en el Valle del Cauca. Tengo en Cali un grupo de poesía que se llama Grupo de Poesía Greinat, desde el cual hacemos tres actividades, las lecturas urgentes de poesía que están ya a nivel nacional. Los talleres semillas de versos que se realizan en dos ciudades alternas y en un área social que se llama Centeno Sarte. En esta oportunidad y este periculo se hizo el lanzamiento de nuestra segunda antología, Lecturas urgentes de poesía. Bueno, estas lecturas urgentes. Ya lleva su segunda antología. Hablamos de ellas. ¿Qué son las lecturas urgentes? Bueno, las lecturas nacieron en Marizales en el año 2012. A partir del 2013 se empezaron a hacer en el Valle del Cauca. Y hacia finales del 2013, más o menos, las reuniones a nivel nacional, creadas por Flor de Zapata. Fue una oportunidad de poder seguir ese sueño. Que es que en un mismo escenario estén poetas reconocidos, con poetas que empezamos y los nuevos que asisten a los talleres y se atreven a gozar un verso. En un mismo escenario, en una misma mesa, en una misma publicidad, en un mismo respeto. De eso se trata la lectura científica y poesía. ¿Por qué urgente? Porque era la necesidad de hacerla rapidito, sin tanto preámbulo, sin tanto ego, sin tanta prevención. Solamente encontrar un lugar, un sitio rápido, sea así, y volvemos a partir. Y ha resultado, ya están en nueve departamentos, ahora ya somos, tenemos contactos para hacerlos también en Norte de Santander. Se inauguraron en el Ciénaga. Y pues también tenemos contactos para hacerlas aquí en Medellín, que eso es algo que me tiene muy feliz. Entonces, se están realizando también en Argentina, en Perú y en Ecuador. Las personas que participan en las lecturas urgentes, participan también en la biología. Como somos un grupo, nos autogestionamos. Así que cada uno hace un aporte, igual número de libros, igual espacio, igual respeto. Y se empieza a compartir por todas partes. Eso es todo lo que es el libro de poesía. Un espacio abierto para todos. Al igual que el grupo de poesía de la vida. ¿Qué más quiere que les cuente? Ah, bueno. De mi camino, pues también como alterno al de la gestión cultural, pues también he escrito. Entonces, tengo este libro que se llama Entre versos y mares. Fue mi primer libro. Y ahorita este que salió este año, que se llama Cánticos y Libertades. Entonces, yo aprovecho cuando se mueve que me brindan el espacio para poder compartir estos dos libros. Me creería, si le digo que hace cuatro años, cumplo cinco años en octubre. Muy poquito tiempo, desde que empecé con todo eso. O sea, antes de nada, no puedo decir como los otros que llevo 20, 30 años escribiendo, ¿no? ¿Y qué más de qué? En octubre cumplo cinco años. ¿Y qué es lo que más le gusta escribir? Bueno, por, por, de pronto, por lo, por la connotación que tengo hace en el social, me gusta mucho ese tipo de escrituras. Aquí tengo una colección de libros que se llama Estadística. Espero que ustedes me miren con los ojos de una niña premisa. No, cada uno tiene su ciclo. Y entre eso estamos todos. Cada uno tiene su ciclo, cada uno tiene su tiempo. Unas personas son más aventajadas que otras. Unas personas ponen que era algo más que otro. Pero no hay que estresarse. El momento justo llega y las cosas oportunas llegan. Y no hay que escribir con la presión del que lo dirán. Hay que escribir por la una. Pero eso sí, respetando a la poesía. Y respetando a las grandes personas que me han recibido. Gracias. ¿Listo? De esa área social, o de esa... Eso que está en mí, está... No, así está el perfecto. No, así está. Cuentan que la veían tapándose la mirada para que no descubriera que ese verde o mío ha dejado el momento. Dicen que me la conocen y que me regalaba flores después de cano en su inquisición. Algunos admiten que ella lo amaba, como se aman esas alegrías, que nadie en el mundo, pero que están aferradas por temor de decir no. Trataron de prevenirla, mas esos amores los lanzan un típido poco acertito. Y él, llorando, abrazando a su tumba, llámela con el rojo a la vecina de atrás. Estadísticas 3. Gracias. Gracias. Las toman del brazo, ganan el número, fuerza y habilidad. Les esculpen los rostros mientras perforan sus cofres. Ya marcadas están sus aldabas con sangre. Terminada la iluminia, sacuden la ropa y entre los filos de la doble mural, les dejan expuestas ante los ojos que juzgan sin palpar la piel. Ellas caminan con esa sensación que cruciona en la sombra de una no acaricia. A otras se les baja el cuerpo y con pasos marchitos, el empresario de lo volvido se calabra de día en día con sus libros en silencio. Este cántico de libertad de Vicente Campos, el primer cántico de justicia, y este es cántico de él. Se llama Neof. Le dijo al especialista que las estadísticas afirman que las mujeres pasadas de tiempo y de peso no tenemos el mismo gozo. Que en una fémina a los 68 años el cuerpo muere, los calores sofocan los calores y que por más que quiera quedan secas como pasas al sol. Ella no volvió, aunque esa noche quiso llamar al especialista y contarle que cuando ella palpaba el rosado de sus labios, probaba el borde de ese anturio al susurrarle con la punta de su amar, se mezclaba en tragancias bañadas en versos, y que a pesar de las estadísticas, la sangre le defilaba por los senos, descendía por la espalda, danzaba por sus piernas y por su sexo, Jean Placido, se alejaban los temores que refutaban cualquier teoría con respecto de la edad. Bien, supongamos que vamos a ver, se llenaron los ejemplos aquí. Lo veo en cada una de las cuatro grafillas que conforman el declive de una estación. He deseado mirarme en el dorso del recuerdo, no sentirlo palpable en este táfico granigrama de momentos rotos, de esperas inconclusas y de tempestades que se evaporan entre las piernas. He querido apartarlo de estas palabras que supuran nostalgia, pero está allí, como siempre, a la vuelta de mi esquina. Resonancias. Atrapada la silla del sillón, que cercera al instante y se abre como un ávido incendio, mis huellas tatuadas en el teclado entran en un mutismo ante el crepitar que me rescata en de sus primeras notas. Se pasea un frío por mi cuerpo y mi raíz empieza a pulsar sensaciones que se ramifican en el pecho, notas continuas desde los ancestros, alejan la inapetencia. Y una vez más, el conjuro del curulado es el peángulo del nuevo revivir. Y para terminar, para darle paso a mis compañeros, también quería, creo que... Ciclos intermitentes. Cae la noche y el brillo carmín transita por sus labios. El lápiz de negro color repasa los sueños. Acomoda su ropa con remiendos tan largos como el tejido que se forma desde la cuenca de una realidad. Sin prisa adorme su cabello con un listón brillante y sus aretes sonoros combinan con la blusa que guarda en su interior la última carga. Ya para salir, el perfume que aquieta lo de un amasado la sigue, receta a su nieta, heredera de su profesión. Muchas gracias. ¿Tú tienes alguna fuente de inspiración al escribir? Bueno, ahí sí me dejó pensarlo. Claro, lo que uno vive día a día. Ahorita estoy haciendo, pese a mi corta edad en la poesía, estoy haciendo un libro que se llama Viajes Migratorios. Primero en Abuelos Migratorios, pero como también viajamos en Chiva, en carro, en... Ustedes se llama Viajes Migratorios. Y es de eso que le pasamos en cada viaje. Este libro que me inspiró, digamos, la catarsis de aprender a escribir. Con todos los errores es lo primero que uno escribe y es lo que de pronto uno ama, aunque uno ya critica más. En este que se llama Cánticos de Libertad, precisamente por eso, porque me di la libertad de escribir. Cánticos Heros, Cánticos Ágape, Cánticos a mi fe, Cánticos Filios, a mi nostalgia, a las soledades. Pero no solamente lo mío, sino lo que se percibe. Por ejemplo, Cánticos de Justicia, trabajo con muchas madres, trabajo con muchas mujeres. Y eso hace de huella, eso duele, eso no te deja lo mismo. Entonces uno tiene que escribirlo porque si no se apetiza. Para eso es amor de la poesía. Gracias. Si en esos viajes te has personificado en una de las dos, ¿así? El negocio es uno de los... El negocio es el que me he ido, el de las mujeres pasaditas de peso, es uno de los que me caractericé y lo creo que... Sí, hay mucho, pero la mayoría de cosas es intentar no escribir una autobiografía, sino de entorno, de lo que tú ves, de lo que sientes como poeta, de lo que es impotencia, de lo que no se puede hacer y al menos tienes que escribirlo. Pero básicamente es de lo que se aspira, de lo que no te dejó ser lo mismo que eras a mí. Gracias. 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 Si hubieras esperado hasta las nueve, habría sido perfecto. Gracias. Ya hubiese tenido puesta mi peluca nueva y me hubiera empadronado con mi maquillaje cara. ¡Qué poco caballero eres! Mira que no fijaste si estaba dormida o fingía. Ni siquiera intentaste violarme, ni me dijiste un nocierto para mi consuelo. Así es sin más, sin darme la más mínima importancia, me mataste con un ordinario trinchete de cocina, en lugar de usarme la daga de plata que adornaba el pijero y ponedor. Si hubieras tenido la más mínima consideración, habrías buscado mi mejor pijama, el blanco inmaculado que guardaba para mi boda. Estaba de primero en el armario, me lo hubieras puesto para que me encontrara como un gran arma, y sobre todo, para que mi vecina metida y en mi cortada, no me viera los calzones de los barrios rojos, grandes hasta la cintura, con los que dormía siempre, cuando yo la tenía convencida de que usaba tangas todos los días y cogía de vez en cuando. ¡Claro! Con 70 ya me llegabas. Por cierto, ¿por qué vino a uno la dejaste entrar antes de que llegara el día? Todo por llevarte unas joyas que eran de gusto, y que la única bomba que me creyó que era de verdad, fue la vecina, y tú, imbécil que le creíste a ella. Te esperé en la alfombra en la roca de los igualados que arriba de los infiernos, porque no me diste tiempo de deshacerla de mis tristuras, y por tu chapuza, ahora tendré que arrastrar con ellas por toda la eternidad también. Doctor Miguel Espresso, y un apelado de San Juan del Puerto. San Juan de Puerto Rico, primero de enero de 2012. Bueno, ustedes saben muy bien que compartir poesía, aún desde la elementalidad, anuncia, puede presagiar un peligro. El peligro que la poesía suscita puede abordarse de muchas maneras. En todo caso, pensarlo y sentirlo cuando se emite la poesía, ya es estar en otro peldaño para la protección del arte. ¿Habrás dicho? ¿Te habrás dicho cuántas veces para disipar la niebla de los días que trae? negar los vientos de la muerte en tu ventana. Sueñen grande, vuela, vence. No seas conformista, arrasa. Tira los dados de tu fácil belleza, solemne. Arponea sin cesar tu suerte. Vive la vida, tu vida, la verdadera vida. No quieras simplemente una vida opaca. Aúlla en el estilo que a la mayoría desgañita. Olvídate de nimiedades psicológicas, esas exclusas inútiles que el camino detienen. Las pasarelas del éxito son tu reality extendido. Nunca dudes. No sientas. No temas. Sigue las aguas raudas de tu fértil destino. Doblega tu tiempo. No busques retrasado tu espejo. Llegado el momento de decir al mundo quién eres. Ni siquiera pienses. Jamás te defengas fuera de ti. Y pase lo que pase. Es tanto lo que verán tus ojos de asombro. Está atento siempre a tu instante de ir con tu soledad. Ese íntimo encuentro decisivo donde tu secreto carón te hablará. Te habrás dicho. Cuántas veces. Solvente. Hoy empieza la vida una vez más. Un nuevo fulgor para tu baraja de pedagogías de punta. Pero ya estás muerto. ¿No sabías? Un nuevo fulgor para tu baraja de pedagogías de un doctor Rendón. El gobierno ha preparado para esa presión para repotecer los apuntes prestos y hacer unos desenhos. Después tenemos una presión sobre el modso. Niño Mozart, es tuya la plenitud de la vida El jugo de los frutos, el jardín del amor La maravillosa región del alma Tu música y tus imbrincados tonos Morigeran el siglo, temprano el nacimiento Y tu pronta partida hacia esas gélidas notas Definitivas de tu vida Y tu vida fue un arpegio universal Que movió las notas graves y agudas De tu compás perdido Y te quedaste amaderos El amado niño de la inacabada de siempre Con el ritmo perentorio del tiempo Siempre eres el nocturnal tonor Triste y lleno del esplendor sostenido En tiempos no siempre atenderados Momentos de provocar su inacabado Tengo aquí una pequeña reflexión Sobre lo que me ha causado en buena hora Motivos para profundizar sobre mi vida Mis experiencias cercanas a la muerte Y el posterior rescate A manos del recuerdo Siempre me han servido para ser consciente De la atroz variedad de formas En las que se puede perder la vida Como dijo alguien Escribir no es estar ausente Sino adquirir la ausencia Ser alguien Ser alguien para después irse dejando solo huellas Graham Greene Lo expresó con el cierto La lealtad del escritor Siempre cambia Porque la vida Más Es una sola Que es la muerte Sin un rostro Eternamente descompuesto En el espejo Gracias El poema Ese poema es del señor Samuel Calderón Dice Anhelos Magros mundos Mesías ágil Pureza errónea En el recurrir De una vera Envilece la faceta Yace el clarinete Y en un baile En tu son Mi muerte Se vuelca Relación nómada De los asaúdes Y en brillosos goces Los huesos Se luzan La piel se carcoma En una bonanza Que quizá sea Voluptuoso Asque De tormento Diviso no ves Y emerge El temor De una saga De una Innota pasión Fenómenos De asfixias Ruta coagulada De sangre Tan próximos Tan existentes Impedimentos Hacen Mis ojos Surdirse En la falda De las olas La historia De los oídos Cesan en la liturgia Estrabagante De la urbe De mi alma Abusanada Calle adherente De dolor Como dioses Tiranos Cruces Danzan Sarcófagos Ilusionista Pie pecador Puerta amenazante Anegados Anegados Vientos Ilesa Aleteada Claridades Fertientes Obsesionado Atrevimiento Dislocado Crane Olvido Ando Si Ando La geografía Inexplicable De los aires Arribistas Canto De pechos Partidos Diosa De mi curiosa Pena Anhelo Acuciante Dueño De mi sentir Demonio De mi soledad Y de mi fracaso Eterno El poeta Se llama Samuel Calderón Muchas gracias En las otras ciudades Por respeto a ello Y en agradecimiento Que siempre me acompaña En Cundinamarca Como en las lecturas Sus mentes de poesía Es un espacio abierto Se hacen en diferentes departamentos Poder participar es muy fácil Solamente se deben inscribir A lecturas Sus mentes de poesía Arroba Gmail Fernando Celia Hernán En Cundinamarca Alirio Quimballo En el Tolima Alan González Y Alex Noreña En Rizaralda Juan Carlos Céspedes En Bolívar Amadeo González Libillos En el Guila Omar Garzón Y Flores Zapata En Bogotá Carmen Cecilia Morales Y Antonio Mura En Córdoba Carolina Hidalgo En Caldas Poesía Raina En el Valle del Cauca Y de Quintalilla En el Perú Alexander Muñoz En Ecuador Daniel Martínez En Argentina Y en Magdalena Y en Magdalena Entonces permítanme Río Mío Río Mío Río Mío Me uniste En el mejor De tus remolinos De María Victoria De María Victoria En Caldas En Caldas En Caldas En Caldas En Caldas En Caldas Yo c proceedings En Caldas En Caldas De Petex De los Eraes De la esquina del domingo, y es de Juan Carlos Céspedes, de la ciudad de Cartagena. Esta es exactamente la esquina donde jugaba, dominó y tomaba cerveza los domingos por la tarde. Desde mi ventana de niño miraba cómo se ponían serios, hablando de política, en medio del doble seis ahorcados y el intento de trampa que todos vieron. Arreglaban el país quitándole ministros, votando al presidente y encerrando a los bandidos. Esta es la esquina, pero ya no queda nadie. Uno a uno fueron asesinados, solo estoy yo, con el sonido nítido de las fichas en la mesa. Y el medio profundo, y el miedo profundo de mis espaldas. De el poeta... Del maestro Fernando Celis. Ya me conoces de Horadante. Reporte. Aún siento el escalpelo penetrando en mi piel. Y horadando en busca de mi alma, el dolor se pasea impávido, tratando de encontrar la esencia de un poema perdido en lo tanoso. Versos y huesos se amargaban formando nuevas alas. Para surcar los vientos, los viejos cielos, el cuerpo es una prisma para alcanzar la inensidad. Y de alguien que me agradezco mucho, se llama Antonio Bolívar, que es el corrector de mis libros. Tú, lejana y distante. Dios, que calle mi voz y la escritura de mis manos, para no decir, para no arriscar. Hoy mi testimonio sobre este vivir, que es alegría, pero también dolor, inocultable llanto. La distancia me castiga y me niega en las pupilas, en las papilas, tu sabor, tu sabor a condimento fino. Y acaricia tu aroma que tiene las hierbas frescas del empacho. Muchas gracias. Gracias. Alejandra de mis sueños Alejandra de sueños y locuras Alejandra que orillas en el poder de lo oscuro La semilla naciente y la impulsadora Alejandra en sonores movimientos que te desplazan vibrátil Por minúsculo agujero de femenina noche Volcado amor hacia todo que va a ser a tu cuerpo De ese cuidadoso cuerpo que vas cayendo detrás de la noche En cavidad de vida Mi poesía es tan solo una red para amarrarte En castillos de sueños y de alegrías Alegrías denunciadas y tristezas formadas por contacto con el tiempo Dolores como danzas de amor Amor que se reclama como el brillo de tu rostro en el espejo Alejandra, en calópe de caballos te vas yendo Aumento de tu cuerpo el lugar donde aún no te conozco Alejandra, nacimiento de palabras que denuncian una vida En las largas noches que se enlatan Alejandra, Alejandra, Alejandra de mi canto Estás tan lejos pero eres casi palpable Donde mi imaginación se desnuda con las manos de la tarde Donde la respiración y el hambre son de mí Airiéndose más a tu propia carne Alejandra, bella, conservándote en la muerte Te vas arrastrando hacia la luz que te aguarda en palabras desbordadas como suspiros del alma Vas entrando hacia la nada, despacio y encargado paso Alejandra, de la noche del amor eterno Entre día a día eres más Alejandra formada de vida Eres sombra como un astro que se encuentra en la noche de la vida Huesos sueños del silencio y del miedo Alejandra, raíz de nuestras vidas Celebración de la poesía La poesía es demoniaca, oscura, tierna como la vida misma Fuego que llevamos en nuestro interior consumiéndonos poco a poco Dejándonos en migatas, en alimentos solo para aves La poesía es un alumbramiento, es vida Es la búsqueda del ardor que no tenemos pero deseamos tener Para saborear el calor del cuerpo desnudo El sabor de los bosques que nos pisan La poesía nos desgarra como un alumbramiento lanzado al viento Para ser rechazado admitido como un buen hijo poema El poeta debe saber de la muerte para brindar vida a su poesía Debe sentir los abismos para conocer las cúspides del vivir Y hacer saborear de los intelectos más sofisticados El poeta debe ser suicida para encontrar el desamor El rencor de quienes se apegan a lo terrenal ¿Saben por qué? Porque él es un poema de tinta Y no un humano como tantos que lo son La poesía es revolución Es el cambio en el comportamiento animal e ideológico del hombre La poesía es la palabra del solitario Alectizando a todo un pueblo La poesía es un antipaz que va deslumbrando el mundo Con su contenido de vida, grandeza o destrucción Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Viento Viento brujo encendido Despeina traerba donde me tenderé Tocas una sintonía del placer y fuego Empujas esta piel escarrata Agrandada en tu pecho como una luna Guerrero vencido Como un mar hambriento en tu tibia playa Que aleja su huella Viento brujo Oigo tus versos en el borde del canto Lecho del primer beso Eres alimento de esta noche Lucero desnudo Huesos de árbol Rauro viento Comido a bocados Noche de cigarras Pegadas a tus alas Viento brujo Y alguien Me regaló una hojita De un árbol Pero Decimos una hojita En el camino se encuentra hojitas Pero esta venía pegadita Haga de cuenta una postal Entonces a mí me causó Emocion ver esa pequeña hoja Pegar ahí Que puede durar mucho tiempo Inclusive puede ser de Paula Entonces le escribí este poema Una hoja Me imaginé Cómo caía una hoja Me imaginé la hoja en el río Me imaginé la hoja Con el viento Y dice así Cae una hoja Es para que se resbala Por los dedos de la luz Te deslizas crispada Y la sal De una ola desnuda Eres la sombra De tu cuerpo Que delata la primavera Vuelves como nubes marrón Te desprendes en cascadas Que navegan las paredes brillantes Del río Y formas orillas y ramas Que rompen tus vestiduras De cristales tejidos Ya no vuelves a ser espada delgada Obedeces al pincel tembloroso Te rasga El narco vacía Mueres embarcada Muchas gracias Aplausos Dice Abrio de la calle Contaminadora de pensamientos Abrio de la calle Contamina sueños Y ni tu ruido Ni tu canto Persuade a ese hombre Que es sordo a luces Y ciego a ladrilos Camino feliz en luz De ciudad iluminadora Dice Hombre noche Un día la noche gritó No más Cansada y asustada Llena de vida moría Clamaba el día de su calor Quería aprender cosas nuevas Noche solitaria Vacía Triste No sea más el llanto En sus calles Ni más la luz artificial En tus esquinas Duerme tranquila De un sordio Cansada de vivir muriendo A la tristeza Duero se me lo día A la oscuridad Felicidad Belleza Muy pronto serás tú Quien de clases De ciencia De ignorancia Entregando a tus pupilos Paz Elegancia Siguiente Martes Adiós por lo malo Y lo bueno Por aplicar alquimia A la noche Milagro de sus manos El cielo Y lo permitido por Dios Son prestigios que eres Por lo único que lloro En mi cara Se figuran las experiencias Que no volverán Y en mi boca La alegría de pedirte Como cumplimiento Ha recobrado mi cuerpo El ánimo Porque hoy sé que un día Te veré junto a mí Para siempre No hay más falsedad Ni tristeza No hay más derroca Ni llanto Porque mi corazón Descansa Cuando mi Señor Canto Tu verdad Nunca vi tus ojos Como hoy los vi Ojos de infinito profundo Donde se figuraba Al mirar El horizonte Más futuro Sin profundidad Sin canto Ojos Color silencio Ojos De desnudez De alma Abrazo de niño Y el válido Y el válido De tu piel Por la expresión De tu cuerpo Expresión De aire Cóncavo Y comprimido Delató el pago De tus deudas En días Y noches Campanas Campanas de boda Tan enamorado De cada una Tan enamorado De los ojos Tan desesperado Por ver cumplido Tan enamorado De las figuras Tan desesperado Tan paciente Tan 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 Gracias Desistir De probar Los susurros Que no Envejecen Y sepultarlo En un mar De espejos Y sueños Puedes coser Sus besos Cada mañana Aunque en la noche Los reviva Y de nuevo Se arrope Con su colcha De retazos De cánticos En soledad Esporas Se percibe En el aire Eso fraguado Que contamina La palabra Y desciende Con una cápsula De caminos Que no certifican Lo aprendido Da pasos lentos Mientras toca Madera Con la esperanza De que a su paso Por esas tierras No se le peguen Esas esporas Canticos Agape Primera lección Mientras la tristeza Se posaba En mis paredes Se abrazaba Con el único propósito De no dejar Que ella Asfixiara mi camino Qué difícil Fue sentirla Con su voz De cervera Casi orillándome A su infierno Minguando Las formas De mi entorno A la vez Que volcaba Susana Disfrazada De sonrisa Reconozco Que aún Me cuesta verla Pero ahora La indigno Ella era necesaria Cánticos Dice Alventrío Dos Se es libre De creer O no Yo creo En un ser supremo De ador de vida Trinidad No ata de iglesias Intento amar En su amor Pero es lo más difícil Que ha intentado No creo En los miércoles Donde pululan Los milagros Él actúa Sin la Parafernalia Del día Estipulado No sé Colocar La otra Mejilla Soy imperfecta Entre las perfectas Me molesta El negocio Donde cae El incauto Por pereza Esculinar Mi fe No tiene color No sabe Arras Y levanta Mi mano Cuando el mundo Los sueños En batalla Es por eso Y con toda certeza Que en el ocaso Del tiempo Solo lo podrá Y nadie más Sobre salvo Cánticos Tercer viaje Perduran tus manos En mi cabello Cómplices del viento Que mecen sus puntas Tu nombre Perdura tu cuerpo Que no se quiebra Con el paso De la estación Mientras vas Cediendo Ese intelebre Mis terrenos Con el borde De tu lengua Sin afanes Logras Hilar mis ansias Y alejan los desvelos Trazados Están mis pasos A tu calor Al olor De tus versos Sobre escritos Sé que regresaré Una vez más A tu telar Cánticos Filios No sé Genealogía La sangre No siempre Permanece En el mismo nivel En que los cromosomas Abren su camino La sangre Se imanta En los cantos Vibra en el sudor De los recuerdos Y no sea milana Aunque no tenga El mismo arquetipo La sangre Se diluye O espesa En el honor Centra su norte Indeleble Y aunque la vida Es distinta Por ellos Se vea derramar Cánticos Por justicia Sigilo Entra en la habitación La luz La luz Vaña las sombras Que no para La faena Del crujir De tablas Se castran Alegría Y caen Jamí Temidos Que lastiman La cera Penetran Sin soltar El instante El círculo El círculo Se cierra Rebota En el rostro Asfixia También le agradezco También le agradezco Mucho al tallerista Que me haya venido A acompañar Muchísimas gracias A Débora Por el espacio A Carlos Pero sobre todo A ustedes Porque ustedes Son los que hacen Este espacio Lo posible Porque nosotros Como gestores Damos el espacio Damos todo Pero son ustedes Los que se sostienen Lo que lo sostienen Lo que lo mantienen Y lo que lo hacen especial A tres actos Acto uno Desde su vértice Él no podía Volver a lo mismo Una y otra vez Ella se despeía Con errores Cuerpos Que sumaban A su cuerpo Como si nada Ella Lo volvía a prensar Acto dos Como el mar Que despunta La runde Él descascaraba Uno a uno Los poros De su belleza Osidación Y medios días Que se iban Entre golpetazos Y moretones Que cerraban El círculo Cada vez más estrecho Acto tres Muestras repetidas De ambos lazos Desfiguran el viento Que se muere En las manos De los comodines Y las mentiras Y adquieren Entre que en estantes Cajas de madera Con cruces doradas Regadas con llave Muchísimas gracias Aplausos 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 Osamerican Osamerican Los huesos Como tálamos Gritan entre los secos ruidos Un fallo Un fallo Desmenuzado En sentires De agonía Y desdicha Desdenes Enseguecidos Como los diosarios Afición atada De la hazaña Sultrugada En los siglos Más pastosos Apócrito Apocalipsis Incierto Ambiente Brazas De mente En el cuerpo Enerto Y las lágrimas Oscuras Fantasmas Con oberones Se acechan Rasgando La lápida De los confines De la tierra El ser humano Es exorcismos Y espíritus Evacuarizan Osamintas Dolorosas En aquel Barrizal Existente Paramo Diabólico Azufre Amargo Rostro Caníbal Retraso Frago Incesante Fin la madrugada Sallo Arrastrado En el transcurrente Imponente Silencio Ovelas Acuciantes Liturgia Benevolente Petroso Atabú Gota Y llamada Muerte Corono Deseos Condeno Azares Armisticio Marchante Lugar De Cadenciosas Espinas Ya redoblan Campaneos Alma Acusada En la mutante Cruz De la vasta Esclavitud Bonatizado Tenor Del amor Acunciante Conspiro Cierra Cruel Infamia Limpia En el formo Absoluto De mis labios Samuel Calderón De Cali Esto es para ti Con mucho cariño Porque que uno Traer La lectura De otros poetas Es hacer Los existentes En nosotros Sin rumbo Sin rumbo Nosotros Angustiados De la vida Los locos Los tristes Los que viajamos Sin rumbo Se nos lleva La vida Entre vicios Y pasiones Nosotros Que no sabemos Donde fue Nuestro punto De partida Y tampoco Sabemos Donde Será Nuestro punto De llegada Con los ojos Slavados En el olvido En busca De un amor Que nos guíe Ya que no hay nadie Que mire nuestras virtudes Si el llanto Y la miseria Son las causas De un crimen Luchemos Y hagamos Lo que se tiene Que hacer Si queremos Ser algo Y ser límites Me obligó A que le diera Furia En una copa De frío cristal En una copa De cristal De frío marrón Amarito Debo debo ir Retiendo Y se lo daba A la vida Sus ojos Llenos de placer Tan solo La contemplaba Estaciado Disfrutaba De sus dedos El licor Luego ella Sus dedos Pasó Por sus labios Yo jugueteaba Con sorpresa Él la mira Con sorpresa Con su piel Muy erizada Con sus manos Tira la copa Con locura Besa su boca Terminaron En el piso Donde derramó El licor Porque así Es el amor El deseo Y la gloria Porque así Es el amor Cuando se siente Con furia Doña Eunice ¿Quiere leer más? La noche Y mi tristeza Sentada en la esquina De un alero Y hoy a lo lejos Oscurecerse Aquel sendero La noche Tendía Sobre él Su manto negro Y un conjunto De luciérnagas Que salían A su encuentro Un ave Un ave Nocturno Un ave nocturno Gente a mí Revoloteaba Tal vez ella Adivinaba Mi tristeza Y sabía Cuanto Yo la admiraba Por no poder Volar Tan alto Y tan libre Como ella El viento Revolvía Mis cabellos Soloso estaba De que yo Estuviera viendo Como enamorada Decía Todas las ramas Y un baile Sutil Con la lluvia Entonaba Y enamorada Trepaba Hasta las copas De los árboles Y hacían Las flores Sus pétalos Besaban Tan absorta Estaba yo En mis pensamientos Que no hubiera No había visto Llegar el nuevo día Era como si A mi dolor Y a mi tristeza Que se hubiera Encontrado Compañía Y era que a mí No me importaba En las mañanas No miraba A ser Grises Lluyosas O soleadas Porque siempre Era lo mismo Levantarme En las mañanas A empezar Esas labores Que a mí No me importaba Siempre era lo mismo Andar descansa Con la bata Remendada Escuchando Los insultos Que el patrón Y la patrona Me daban Era meterme En esa montaña Y sentir El miedo El miedo Que me ahogaba El alma Porque allí Le daba Rienda suelta A mi llanto Donde nadie Me escuchara Porque el frío De la montaña Se confundía Con el frío De mi alma Era una Que la cara Que tanto Me repugnaba Pues como Mi cuerpo Adolescente Apenas se formaba Me miraba Como sapo Acazapado Acechando Su carnada Pero un día Gostara Bravo Muchas gracias Muchas gracias Hoy ha pasado Lo contrario Que pasa En todas partes Cuando nos llegan Los recitales Por favor Lea rápido No se demore Y hoy Hemos tenido Todo el tiempo Del mundo Para leernos Los poemas Este es un pequeño Poema Que es como De esos Que no dicen Nada Y si Espero que les guste Se llama Esperas Tengo un cielo De silencio Unas manos Llenas de esperas Estos ojos Cansados De no verte Y estás aquí Me ahogo En la espera Que tú Tú no conoces Parece que Habitaras En otro polo Donde dejas Lo que deseo No sigas Mirando Mi tiempo Puedes irte No te quedes En esta calle Vacía Te asusta Mi risa Ya no me vas A encontrar Desapareceré En la niebla De tus caricias Con sabor A tierra Amargo Este es un poema Que a mí personalmente Me gusta mucho Porque Logré Lo que el otro No ha podido lograr Se llama Recuerdos Este cuerpo Visita los recuerdos En la mañana Ya gastada Ellos van Escurridizos Por la campana Manchada De la memoria Recuerdos Que quisiera Abandonar En el salón De las cuatro sillas Llegan Encorvados Y blancos Como la cabeza Del abuelo Los dejé En la última Escalera Para destrozarlos En la noche Del eclipse Los recuerdos Los recuerdos Son pedazos De nosotros Tirados En un campo De batalla Donde no mueren Gracias Con el olor De su sangre Y de sus senos Parada De pie La llamaron Del otro lugar Del otro tiempo De las rosas La llamaron Para no sentir Más sus pasos Y sus sueños Por eso La llamaron Para seguir Estando parada De pie Junto a la ventana Del olvido Era ella La sensitiva Del musgo Sobre su ropa Parada De pie La vi La última vez En mi sueño Señora Señora piel Señora piel ¿Por qué ¿Por qué se me Vendrá Todo el amor De golpe Cuando me siento Triste Y recuerdo Tu lejana Fiel Pablo El problema Este poema Es de gloria Abonada De carne Tambor es En pie De guerra No quiero guerras Ni bombas Ni secuestros Ni traiciones Solo quiero un beso Sobre el tricolor De mi bandera Descansa piel Colombiana En el mar De café Orellas De esmeraldas Y de oro Sueña ahora Con campanas De paz Sueña Antes de que La piel Despierta Señores Muchísimas gracias Por estar con nosotros Mónica Te esperamos De nuevo Espero hayas Estado Acogida Por todos Estos amigos Nuestros Y No Muchísimas gracias A todos Ustedes Nos vemos El próximo año En el lanzamiento De la lectura Subentina Poesía 3 Donde Débora Va a participar Y en calesón Bienvenidos Gracias Muchísimas gracias Y un aplauso Para ustedes Muchísimas gracias Para ustedes Conversantes